El soldado es el ejército. Ningún ejército es mejor que sus soldados. El soldado es también un ciudadano. De hecho, la mayor obligación y privilegio de la ciudadanía es el de llevar armas por su país, George S. Patton. Este 20 de julio rindamos un homenaje a nuestros hermos, participando en la conmemoración de una fecha que marcó la historia de nuestro país. 20 de julio, una sola fuerza.